Prisigio maestro en el 360 ¡Oh, el Minecraft! ¡La madre de los cubitos! ¡No me me! ¿Y ese un no solo? Ah, es un random Con la imagen del Twitter, güey Ese estaba antes, ¿verdad Rock? Sí, aquí dice que no hay partidas acá Entonces vamos a tener que buscar en la otra Un juego de armas ya que estamos Ya, ya, ya entramos Ah, pues tenemos todos más uno, ¿verdad? En el equipo Dos, tres, cinco Tres, cinco, sí, todos más uno Ahí está Todos nosotros contra todos ellos Bueno, pues ¿Quién quiere perder? ¡Galio madre! ¡Activa los hacks! ¡A ver si no te los hacks! ¡Sí, güey! Es la envidia, güey Es la envidia, güey, la partida Es la envidia Es la palabra clave Entren Porque nomás estamos dos aquí ¡Tengo la peacekeeper, nenes! Ahora déjame ver con qué arma quiero perder, güey Tengo dos, pero en medio Ok, hice la primera muerte Sí, pero la sensibilidad La tengo al mil Yo la tengo bien rara esa sensibilidad, güey No sé por qué La siento bien rara No, yo solo el camino es de pacecan No, la tengo rara La tengo muy rara, mamá ¿Qué te pasa, hijo? La mira, mamá, la mira Muerto Ay, no sé cómo se ve bien Oh, 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 oh Shark titis Shark titis Tiene demasiado recoil, güey La peacekeeper Es que dispara de cerca No dispares tanta No trata de disparar de lejos Porque es una Pero es que en Black Ops 3 No tiene tanto recoil Es que no es la misma peacekeeper Es el problema Es que el otro es un turista No, aunque está hack, güey Se le chingó la envidia también al otro, güey Andale, andale Otro vato del otro equipo también tiene envidia Sí, güey Sí, sí, comprobado Ya vieron a Loris Ya no nos vamos a quedar Siento bien rara la mirilla, güey No sé Siento bien raro la mirilla Muy muy raro Voy a cambiar de arma Yo creo Entra, Erick, entra Te recordaremos como un buen soldado Entra, 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 niño Entra, entra, entra Go, 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 go Ay, ya no hay nadie aquí No hay nadie Tengo que recargar Tengo que recargar Uy El Erick es el que lleva más kills, ahí está ¿En serio? Y no son hacks Y... No? No se hizo Es el otro, el otro es el que lleva más kills Oh dios Estaba a una kill de la racha, güey Me cambié a la... Me cambié a la... A la pedo Vamos, vamos, vamos Esto... Esto... Me hubiera puesto mejor la... La escarabajo esta Ay, ya me maté No sé Cambio de cargador Ahí está Está muerto Está muerto No No No, atrás, atrás, afuera, afuera Le notóquiste ¿Atrás? Sí, sí, atrás, atrás Ay, ahí está muerto Lo ocupo mi AN Está chill este arma Hasta que se desbloquea como hasta el nivel 50, ¿no? Sí, hasta que termine el juego, literal Ya cuando haces prestigio te la dan Y te la vuelven a bloquear porque pues hiciste prestigio No, yo la tengo desbloqueada porque la pedí como prestigio Acá le va a dar un big titis Es que no sé, la mira, la siento Lenta, pero cuando apunto rápida No, no, no sé cómo haces esto Están por los dos lados Es que respan, cambió de spawn Conmocionadora Che, no tengo máscara Es que no tengo mi build aquí Yo estoy subiendo del arma a las horas y si me está pasando Muerto ¿Quién fue el enfermo que puso un guardián ahí en el medio? Que bienzano Hay uno ahí donde está el guardián Guardias, 2 medidas Para mi cofre Oh no No, atrás me van a robar el... Ya ganamos. ¿Ya te acabó? ¿Tan rápido? Ya, ya los carrié. Qué pedo. ¿Qué pasó, Hexer? Menos... Menos mala precisión del vato. Como las primeras 20 balas, güey. Me veo cargador ahí, al aire. Estaba probando el sonido. A ver, quiero algo que me ayude a ser feliz en la vida. Ah, tenemos DLC, qué bien. Ahí está. La DCR. No me conozco el mapa, pero ahí está. ¿Está buena la SWAT? Sí va. ¿La SWAT? ¿La 556? Sí. Sí, sí, sí. Sí, pero necesitas ponerle select fire para que puedas disparar rápido. Porque es de ráfagas. De hecho es la que estoy usando. No, yo la llevo con ráfagas. No, yo la llevo con ráfagas, está padre. Sí, le das uno en el pecho, así se las entras bien y si lo matas bien. Sí, sí. No, pero luego ven ni siquiera a punto y si los matan así, con una sola bala que le dé. Ah, vamos a ir a un DLC. Y ahorita lo sacan. Híjole, hijo de mí. Saben, es que tienes que acostumbrar al juego. La COS 3 se me hace muy diferente a ese. No, ya, a mí me gusta más este. A mí me gusta más el 3, está más frenético. Ah, sí, vato saltando y corriendo y por las paredes, ok. Sí, sí, sí. Empezamos bien. Aunque te burles, cabrón. A ver. ¡Oh, Dios! ¡Por la cola! No, güey, venían. Venían. Vos, 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 Spock y Patricio por detrás de mí, cabrón. Ah, no. Adiós. Ay, Josumare. ¡Coverme! Reloadme. ¿Qué pedo estos vatos no se sabe? ¿Qué pedo con este respawn, güey? Finche mapa mal hecho. Ah, muy bien. Estás en sándwich. Güey, qué pedo. Parece mapa del Black Ops 4 este, güey. Hay un culero. ¡Ah! Atrás, atrás. Atrás. ¡Ah, pero! ¡Ah, pero! No lo vi. Be advised. Hostile UAV. ¿Y este mapa tiene easteres? Jajaja. No, man. Si. Si matas a todos, tienes el easteres. Si matas más que el equipo enemigo, ganas, güey. Ese es el easteres. Jajaja. Güey, estoy matando y no lleno almas, qué pedo. Ahí está. En tus pies. En tus pies. Atrás. Nuevo hombre. Achanta. Ay, atrás, atrás. ¡Nomames la pata del Mameitor! Jejejejejejo. No mames, la pinche pata del Mameitor. adiós estaba en la ratonera wey no mames me metí a su madriguera mendigos cabrones pero aquí estaba un puto eh lord no estaba campeando aquí ese punto ahora no alcance tenía tres no mames wey mi cajita hijo de tu reverenda madre el lord me estaba cubriendo no no esa era mi racha cabrón adentro ahí está muerto estoy en el escenario contame una cumbia hay que quedarse de un lado porque estamos apareciendo hacia muy rando creo que agarramos los cinco y nos quedemos en los baños sé que la partida va mal cuando voy en primero lo peor es que es cierto no mames la pata del mamey todo están campeando a full esos tipos Vamos mal, pero no tan mal, güey Creo que podemos remontar Ey, claro A la verga ¿Dónde están los zombies, güey? ¿Dónde estamos? No te digas ¿Vale por atrás? ¿Vale por atrás? Y viene Son cuatro, ya murieron ¿Qué haces, niño? Tranquilízate Un rondo Ah, mal siente Dice que estaban atrás cubriendo ¿Qué pedo con la cadencia de la M-TAR? ¿Tiene fuego rápido el puto? Estoy llamando por teléfono en el peor escenario posible Pero bueno Bien avanzado, estaban ahí ¿Qué pedo? Oh, Bander ¿Qué ropa? Pues... A ver, ahorita la meto si quieres Bueno, pues no la meto, la dejo ahí Terrible effort, regroup and rearm Al menos no tuve Plaza Negativa Chales Chales Bueno, al menos hice kills Güey, se me hace bien rápida las partidas aquí, cabrón Es que es de una 75 Es de una 75 No, ¿qué popó? Es que en Black Ops 3 es de 100, ¿verdad? Es de 100, exacto En todos, menos en estos No sé, o sea, si tengo en nada, es como si Garryer Garryer, parí con la SR ¿Alguien es Daigler? No, no, no ¿Qué dicen? Queda a dormir Estaba en el directo de la horta así ¡Shingao! ¿Quién le dio al mapa clasificado, güey? Me va a tener a Shinga No vamos No, vamos a ver Red Sky ¿Qué hacker eres? ¿Qué hacker eres? ¿Cómo que qué hacker? Mira el lobby, eres el primero en el lobby ¿Qué? Ahorita que vas a ver el score que tiene ¿Qué hacker eres? ¿Qué hacker eres? ¡Miré ese R! ¡Soy del equipo chino! ¡Oh! Sí, que tengo menos ping, ¿verdad? No estoy hosteando yo, pero ¡No! ¡Me acaban de matar! ¡Miré! 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 ¡Miré un campeano también! ¡Miré! 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 ¿Y el de atrás qué onda? Hay uno atrás, tenías uno atrás ¿Uno atrás? ¡Ah, sí! ¡Ya lo hay! ¡Destruyé! ¡Ya lo mate! ¡Ya! ¡Pero llegué tarde! ¡Miré! Hay uno, y hay otros dos atrás ¿Quién está de uno? Es el Chaktitis Puta madre Está en el pasillo y no sale del pasillo ¿Ah? ¿Cómo no le di? Está a tu izquierda Ay, bien Hay uno arriba, cuidado Gol Muérete No No Ni madres de gente Postón moridos Vamos a dormir Váyanse a dormir No, no, no Se van a hacer viejos más rápido Hay que hacer listeles de Die Riot, te dije No, la voy a guardar Ya, ya Me voy con la Lo diste ya hasta que venga We've lost it, man Me pones la chiche Así es No, 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 no Ya, ya, se acabó el El chico sniper Con la piecekeeper ¿Cómo los están matando? Y no tengo miedo No, no, no 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 Justo me aparecen en la cara Que estamos solos en el otro spawn, eh Yo estaba en el spawn de ellos Pero no salían Ay, me dio el avión Ay, güey Como así como Como te reventaron Uy, es que las minas se vayan raro, güey No, no Ahí está Uy, te iban a subir Vámonos por la leche todos Vámonos por la leche todos Vámonos a la muerte Si se puede A la verga Lo voy a agarrar por aquí Hay que ser ahí campeando Ya lo estoy viendo Yo campeen Ya estoy campeando Solo mato al charp tipis Es lo único que hay que mato, cabrón Ay, a lo mismo Hay otro por acá, atrás de nosotros Si, insisto, güey, siento muy raro la medida del juego de Black Ops 2 Creo que de los... No, no, no Pero... Espérame El que está en el avión tienes abajo varios, creo ¿Qué está haciendo? Ahí está poniendo Black Ops 2 Ahí, ¿no hay? El piso estaba la rata Que raro Que raro Que raro Hay uno ahí, hay uno ahí de frente Ya sé, ya sé, ya sé Va por acá atrás Viene por acá atrás ¿Dónde? Tengo uno en la cola Ya me mató Ah, maté al que estaba ahí campeando y... Venía otro Hay una ayuda Están todos allá, están todos allá Ah, maldito sniper Está en la escalera Ah, hay dos Dos snipers No mames, güey, le caí en el... En el... Puro... En la pura jeta le caí al tipo ¡Se va, se va, se va! Ah, puede estar viendo el de arriba Ah, puede estar viendo el de arriba Hay dos más ahí abajo Literal, sin mata, sin mira O sea, te dan un logro en Steam Logro desbloqueado, muerte imposible Y no es tan fácil No, puede estar viendo el de arriba Dejame... En serio, güey, chimi ya se va Se va Última baja You have pleased our generals Por nuestro país Esa es la Ah, la que me dijiste La SWAT, si Mira lo rápido que dispara Yo por eso quiero Subirla de nivel para tener eso Ah, Ervik ¿Qué pasa? Me ganó la estación de Skull Acabo de desbloquear el campo Mira, mira el leaderboard ¿Quién está en primer lugar? ¿Cómo es que eso que le ganaste a Lord? ¿Eso es un Hax? ¿Sabes que seguro Lord le falló la envidia? ¿Eso es en primer lugar? WTF Me gustaba Me gustaba mucho el Black Ops 2 Pero para tanto No me di cuenta A ver, a ver ¿Qué es mejor, empuñadura o culata? La culata El stock Es mejor Sí, el stock ¿Cómo que el stock? El stock, mira ahí dice stock La culata, sí Esta arma está también más rota Si le pones el escáner ¿Coño? La SWAT ¿Con la SWAT? Sí, está mucho más rota Ah, mira el magma Como la magmagaz El modo que ve Vamos a meter la mano en la lava Para sacar la La piedra elemental Voy por la derecha Yo también Oh, mira, mira Aquí está la lava, güey Ah, te mata la lava No fue eso Alguien me dio por aquí ¿Cómo soribió Rick? No es la madre, dime, por favor Ok, ya nos pasaron, creo No, no hay nadie Porque me entera No, pero sí Sí, sí Vienen por la cola, niños ¿Qué? No los olviden No, 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 no 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 No, no No, no me lo sé, güey Ando pelechando Como un enfermo Porque nada más en el mapa Pero ya creo que lo habíamos Fue tanto daño Eh, la pata del Mameyton No, no, no Chico ya Ahí nomás en otro lado Sí, ahí yo en balazos Ando en mi pueblo Puro balazo aquí, cabrón Y puros baches Ah, no Ya no Así estás patronales, güey Cuando no sabes Cuando Están tronando cohetes O cuando empiezan los balazos No sabía que estrellas Habíamos modelado mi pueblo, güey Metieron cholos, malandros, soldados, güey Baches a la chica Ah, sí Tiene a uno ni enfrente Vamos a decir No tengo sueño No, 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 no No sé dónde ande la plebada Porque no los veo, cabrón Contigo de allí Uy Mal idea Mal idea, mal idea, güey Yo ando buscando easter eggs Cambio estado Yo ando buscando easter eggs, güey A mí no me mires, por favor Oh, mira que hay unos señales, güey Unas rocas ¿Se pueden agarrar? No sé, no se puede Están buscando dónde agarrar la lava Buscar eggs llenando en almas, güey We have pulled forward Me puse a matar a ese y nabas almas, cabrón Nomás porque me equis No, no hay el alma Están chiles que en un mapa multijuega que llenan las almas Están chiles Y te dan a Raimon Cuando muere el soldado Yo ando siguiendo un random Pinche random baboso se murió y eso va a amanecer uno y no tengo estoy cegado por la vida y por el soldado también hemos perdido la ventaja a la madre, destruyó un vehículo me dieron puntos a la madre hola están todos aquí vamos a campear amigos dejemos las armas y demos abrazos en vez de balas es que digan en donde están yo no me sé el mapa no me sé el mapa mid izquierda o derecha está por corta pensé que era un compañero uy lo confundí pensé que era el dlc 5 para el black ops 4 ya algún día algún día ya me había ilusionado aquí se juega aquí se juega aquí se juega aquí se juega ay Kozuma no me va a matar no alguien me ha visto los ositos para activar la canción a la madre me mató un avión no que mamá según yo dije no 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 voy a salir para que no me diga el puto relámpago salgo y me da jajaja jajajaja Y me hizo esas pendejadas, no, güey. Quiero mi reembolso. Está malo el juego, yo digo. Está malo, güey, está malo, güey. DLS5 confirmado por la Black Ops Patrons. Mira, ¿cómo había? ¡Pinche! ¡No hipercaca! ¡No! ¡Ah, por Dios! Nos mataron a los dos. Al menos nos morimos juntos, güey. De la mano. Me voy a regargar. Mira. El Black Ops 2 aún está en oferta. F. Chale. Está en oferta, que no crean. Déjalo, elimino de mi biblioteca y lo compro otra vez. Completamente diferente. Ah, güey, güey. Ah, me dieron un carrito el Hot Wheels. Nuevo emblema. ¡Fuego, carnal! Hay un progreso. No, no. Mi mamá me dijo que no iba a desbloquear nada en este juego, mamá. Alguien le responde, ya entiendo. No, no, no. No, no, no. Tengo que usar las demás armas. No, no. No, no. No, no. A ver, cuánto me falta para la... Mucho, güey. Mucho te falta, mucho. Oh, mucho. Alguien me da un camuflaje. Sí, sí. Lleguen a tu compartida. Ah, sí, tenga. Ok. Ah, a ver. Me faltan los dos de... Ok. ¿Por qué se va? Sin attachments, ok. Chales, me tocó jugar con Ervik. Chales, me tocó jugar conmigo mismo, puta madre. Sí, eso. Ok, voy a jugar con la... Duelo por equipos. Duelo por equipos. D-du-du-du-du-du-du-duelo. No, pero les dejas sigo a Lord. Él es el tryhard, capaz y... Ahí, güey. Buena suerte, güey. ¡Mátalo, Ervik! ¡Mátalo! Muerto, muerto, muerto. Pero arriba hay una. Ah, y en la ventana hay otra. ¡A la madre! ¡Mátalo! Me acaba de explotar un musulmán en la cara. Oh, mi equipo está comiendo camotes. What? ¿Cómo aparecía atrás? No. Güey, en Irak no truenan fuertes, güey. ¿Qué truenan? ¡Mátalo! ¡Tuenan niños, güey! ¡Ahí hubo un niño de 500 pesos, güey! ¡Qué, güey! ¡Jajaja! ¡Gun down! ¡No! Ah, otra vez por atrás. Alguien cubre atrás, ¿no? Aquí se apareció el hombre. ¡A la madre! Me acaban de salvar la vida, cabrón. De nada. No, pues ya me mataron. No sirviste nada. Ahí va una copó. ¡No! 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 ¡Quítate! ¡Eres muy gordo! Ahí tenían una. ¡No! ¡Hola, Mico! ¡No te mueras, Minecraft! ¡No! ¡No! ¡Por Dios! ¡Aquí el reventador! ¡Ah, lo! Hay un sniper ahí. ¿Dónde que lo mataste? ¡Ya, ya lo maté! ¡No! ¡No la mataste! ¡Me mató! ¡Ven a mí! ¡Te voy a acusar con mi mamá! ¡A la derecha! ¡No es! ¡No es historia! ¡Deja conecto! ¡Deja conecto! ¡Oh, Dios! Estaban dos tipos campeando en la puerta, vi. Muchís porteros de discordia. ¿Qué, cabrón? ¿La credencial o qué? ¡La credencial, puto! ¡No pasas! ¡No pasas! ¡Muchís putos! ¡Que Black Ops 2 saca lo peor de mí! ¡A ver si es! ¡Atención! Tu equipo no está haciendo una mierda para nada de la partida. ¡Arriba! 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 Ya ha muerto el de abajo. El de abajo no. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Voy a cambiar! ¡Oh, Dios! ¡Ah, malta sea! Me estafaron. Y me cuchillaron por la cola, niños. ¡Qué pedo! ¡Tenía a 2, we! Tengo que tener el Lord y no sé quién. Al Ervik. Y el tipo me cuchilló. ¡Qué pedo ahí! ¿Y te gustó, wey? Y el loco de todo que me gustó, wey. Bueno, por lo menos lo disfrutaste, wey. ¡Ah! ¡Me dio Walva! ¡Ah! ¡Ah! Es hacker, el rato. Es hacker. Se le chingó la envidia, wey. Se le chingó la envidia, wey. Se le chingó la envidia, wey. No le renderiza a las paredes. Se le chingó la envidia, wey. Wey, pinche vato maricona arriba de la casa. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tengo a limpiar los vídeos. Oh, ja, ja. Esa fue ayuda mía. Triple baja. Asesinato cuádruple. Otro, otro, otro. Pentakill. No, no, mentira. El vato se va. Wey, por la cola, niño. Por la cola. Ya me está gustando, wey. Pinche musulmanes tienen la culpa. Hay uno. Tenga, wey. Hay uno en el sniper. Aquí a la izquierda. ¿Y la nuclear? ¿Para cuándo? La nuclear. La sacamos ahorita. Los nombres ya no me acuerdo. Ay. Ya están todos acá al lado, eh. A ver la puta. Uno de los buenos. Ay, que está muerto. ¿Qué pedo con la peacekeeper? Se hizo semiautomática. Deparaba de tres. ¿Qué pedo? Sí, falla en la Matrix. Ah, no, era morado. Está aquí al lado, al lado, al lado, al lado. Estoy sonrojado. No, no. No, no, hombre. No, su madre. Me dijo, no. No. Lo cuchillé por la cola. Acabamos de salvar a alguien. De creerlo, me pago, cuidado. Ah, me salvaste. A la madre. La pata del Mariler. ¿Dónde están? Que no lo veo. No, me va a destruir a mí. Me eligió a mí. Hijo, cuál es la más guapa. Ah, maldita sea, lo tenía enfrente. Paquete de... Ahora que no me chinguen mi cajita del McDonald's, por favor. ¡No mames, mi McDonald's! Agarren mi caja, a favor, agarren mi caja. ¡Wey, llevan dos veces, güey! Mi pinche caja de McDonald's. Hijo de la madre. Se va a chingar tu paquete feliz, güey. ¡Wey, está mi paquete feliz, güey! Trae un pony en la cajita, ¡yo lo quiero! ¡Chinga madre, güey! ¡Pinches talibanes culeros! Es que, ¿por qué la pones en medio del mapa? ¡Qué, qué, 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 cabrón! ¡Estaba rodeado de conchas de mis amigos! ¡Chinga madre, güey! ¡Me chingaron! Ervik, hay uno nuestro, donde está muerto el otro. Te dije, Ervik, te dije. Me han ido porque me robaron la cajita, güey. ¡Sniper! ¡Aquílo! Míralo. Con el emblema tol negro, soy hacker, hacker. Eso tiene el tag del Ghost. Creo que nada más los hackers lo tienen. Puto, es puto, es puto. Son los hackers. Yo soy hacker, es el único que tengo, creo. Hacker, hacker, hacker. Espérate, ¿por qué te lo dan? Yo nomás... Compré el juego y ya venía con ese. Ah, porque se lo compraste a un hacker, por eso. Sí, pero supongo. Steam es hacker, güey. Es un hacker ahí. Es un hacker ahí. ¿Qué pedo? Nomás me deja elegir dos reches y se va. Por hacker, güey. Los hackers nada más ocupan dos, no ocupan tres, güey. Chukir 3, güey. Es que la tercera es un comando hacker. Es que, pues, como lo activas con el 3, pues, ahí activa lo cheto. Ándale. Conocer Balmón Meno y todo. Yo creo que algo nunca tiene. Yo opino que el historio de The Rise. Exacto. ¿Y tú cómo sabes esto? De que, ah, no, pues, porque me dijo un amigo que es hacker. Me lo dijo un primo de Cuernavaca, güey. Me dijo un vato de Oaxaca, ¿sabes qué, güey? Comprame un grillo y te enseño un hack y alabare. Team The Flash. Bueno, que han comido grillos azados. Encaramelados. Ah, estamos en Black Ops 4. Este es el mapa de Black Ops 2. No, este mapa es de Black Ops 4. Se lo vio a mi primo cuando está jugando en la Play. La Play 1, ese. La Play 1, sí, sí, sí. No, me dijo que... Él le gustaba. No, hombre. Ahí ve. Ah, no se alcanza a darle. Hay dos aquí atrás en nuestro spam. Tengo una carta que da 300 metros. ¿Te imaginas que estás aquí? Ah, no le alcanza a dar. Lo tenía enfrente. Tengo otra que da tipo de equipo de cargos. Si la mato, mejor. Y otra que tiene curación. Curación por unos 3 segundos. Ah, mataron al hacker. No, no sigue vivo. No, no sigue vivo. Es que a todo el equipo le da escuro. A todo el equipo. Un raid y un cadáver. Andale. Es que cuando lo matan se activa un bot que usa el cadáver. Es como en el counter este. ¿Dónde compro las armas? Sí, es que sí. Sí, es que sí. Yo ahorita no me estaba... Está bien, no hay Ervik. Quiero mis armas de 10.000 bar. Ah, Ervik, pero ayúdame. Ya la maté, pero... Y chicos, ¿cuándo desbloqueó la VP? ¿Qué? 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 ¿Y atrás? ¿Hay gente? ¡Shot up! Hice un buca que... Glow, 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 glow. ¡Ay! Tenia tres enfrente Y a los tres les dispare Y a los tres Tienes tres ahí enfrente Mira siento que nos estamos estresando mucho Así que hay que ponernos a cantar Susanita Tiene un ratón Un ratón chiquitín Yo creo que lo que se trató este juego es de saltar O sea las peleas son de escudos al canal Come chocolate turrón Es de rebotar, es como si estuvieran en una rinconita ¿What? Los están destruyendo ¿Qué pasa? Desbachado A mí no Por el medio Por el pasado Van como cuatro a la izquierda En medio En medio Estoy aquí atrás En medio Amigo deja el tiro en la MOAP Que están acá arriba campeoto Están acá arriba 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 ¿Dónde están los otros? Que con un mod menú te den la MOAP ¿Qué pasa? El kill confirmado Está otra parte Cuatro bajas Charly yo no más llevo una Maldita sea Tenía todos ahí Me llevé a cinco Chinga Si no es por enfrente Es por atrás ¿Qué chingos? Golpa Ay Casi la mataba Están ahí Están cambiando en el baño Hostelhunter 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 Dillard ¿Es en serio? Tengo grabado ¿Por qué no me puedo Dashiar Y mi especialista Hola Hoy tenemos un amigo Con lag ¿O qué onda? Transitioning ¿Dónde están mis gravity spikes Cuando las dan? Yiii Me robaron la kill Negros Ay Me hagas que es grande Chinga Madafucka ¿Qué hace el tipo Sendo Dolphin Die ahí? Hola Minecraft No Minecraft Se nos apoyó un cubito Ay Me aco... Me acocheí antes Voy a responder en mi carro No la hay como... Voy a responder en mi habitación Ok No pueden creer que no me vean Si Estoy siguiendo al Erwin Como si fuera un escudo mano Ya se me murió el escudo Nooo Ya se me murió Tengo que esperar aquí porque... Ah mamá Me está pegando mamá Y viene una acá Mamá ¿Por qué esa gente es color mole? Mamá ¿Por qué está... ¿Por qué está comiendo harina por la nariz? Una vez cuando yo estaba niño Eh... Vino Santoclon y el pedo Se me hace muy al lado Un mes se llama Malvoro Man Malvoro No se no se ¡Así es! ¡Si me sirve, güey! ¡Puta! Se llama... Móvil... Constructor... ... Venta... ¡Ahí está! Bob the Builder ¡Ah! ¡La madre! Arman unas pedas... Erwin que hay al lado de la puerta donde acabas de salir. Ya muertos, acaban la vía. Tienes dos. Tienes uno. Nos matamos catorce. Ey, claro. Bueno, ya no quiero multijugadores. No, ya me encabroné. Tengo que ajustar la sensibilidad. Ace, dice. Y si, eso es, cabrón. Cristian, ¿no quieres? Y si, al alfabeto. Echamos un juego de armas. Ey, va. Soñar con el cruz. Quiero hacer el easter egg de DieRise. A mí al fin. ¿Alguien se salió? Yo. Ah, ya. Dash. Se rindió ya. Es que no me gusta. Si fuera el multijugador del 3, te lo paso. O sea, me quedo jugando hasta la madrugada. Ya sé jugando jugando. Del 2, no me gustó mucho. Un juego de armas. ¿Entre nosotros? Un juego de armas. Come on, come on. ¿Tienes entre nosotros? Vale, deja ultimamente. No quiero desperdiciar el nuke town. No quiero desperdiciar el nuke town. No quiero desperdiciar el nuke town. No me puedo quedar para ver los rage de Refsky. No te quede. No te quede. No te burles de mí. Jajaja. 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 ¿Y por qué estás en equipo con el tráneo? ¿Yo? Sí, ¿y tú? ¿En serio? Nos abandonaste de allí. Traidor. Me fui al lado negro. Jajaja. Al lado mole, eh. En el lado carbón. Jajaja. Agárrense las nalgas ahí te lo voy. Lado color humildad. Jajaja. Dale. El tráneo. Mi mamá dijo que me insultara al niño negro. Jajaja. 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 Yyy, me mató el tráneo. Jajaja. No sé porqué se enoja mi mamá cuando le digo negro a mi amigo. Jajaja. 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 Ah, te dije que estaban ahí. Humilación. Ah, pues si tengo esto porque... Ah, mata el Minecraft. Al Stevie, al cuadritos. No, Lord, no. Están dos solos ahí. Yiii, que culón. Estaban en la madriguera. Squeaky, squeaky. Que la chingada, déjenme en paz. Hola. Se murieron los dos a la vez que creo. Ay, no me maten. ¿Qué fue eso? A ver, cambié de esta. Porque tengo una en la cola, siempre. ¿Qué pedo? No, wey. Deja, tú te cuchillé dos veces y no se... Y no te mate. Te los di, wey. Te los di, cabrón. De mi pantalla te los di, wey. Tienes un chingo de lag. Muérete, cabrón. También tú. ¿Qué? ¿Estás haciendo ahí? Reloading. El bato. Estás ganando uno de esos en el chiquito, wey. Hace un... Un pinche besote en el chiquito. Yiiiinkga, su madre me entronó la banda. Me chingo la banda, el carro, banda. Hemos tomado el control. Ah, no me desean. Salen todos los... Así le dije a mi amigo negro. Nooo, estaba cegado por el amor de ella. No, no me desean. Adiós. Ah, no mames. Me cazan, me cazan, me cazan. ¿Metieron como 20 PEMs ahí, wey? Otra PEM, hijo de su chingo. Otra flash. Cabrones. Ah, tenía todos aquí. No, está muy pesada esta para... Un municil en finito, peor. Mejor la S.K.R. No te mueres. No, no me muero. No quedes a dormir, loro. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Uba, uba, hijo de oro. Sí, muy bien. Ahorita me les monto como perro excitado, no se aguante. Ah, maldiado, tenía a todos aquí. ¿Y eso? ¿Pero esa asistencia? Aquí dos kilis. Ah, poco llegando. Ahorita, ahorita, ahorita te hablo. Ah, ya te vas a salir, va. Ahí está, va a tomar resky, ahí está. No se ríe. Y no manches, malborroganza fue. Estaba distraído, no se vale. Canelo. Por el canelo. ¿Qué? Llegó mi hermano del trabajo. Ah, qué buen juego de armas. Ya, última, última de Nuktan. Aprovechalo. No hay Nuktan, no hay Nuktan. No hay Nuktan, no hay Nuktan. Ya niños, ya. Creo que ya hice mucho rage. No hay Nuktan. ¿Puedes hacer uno más? Ya, Nuro, ya, ya, cálmate, ya. Y Nuro no se va nomás para verme regear en el juego. ¿Puedo de armas o qué? Uy, sí Eh, cálmate Quédate para el juego de armas y ya Ya nomás que se burlen otro poquito de ti No, no, le voy a dar unos pinches besotes En el hoyito Le voy a dar una pellizcada De testículos, así de compas Te juego con la AN Vamos a ver Unas pinches pellizcadas de testículo De saco escrotal ¿Quién se metió? ¿What? ¿Y ese qué onda? ¿Qué hiciste? Este es nuestro lobby, no sé cómo ¿Quién? ¿El que dice Tofu? Sí, estaba También estuve en la anterior partida Pero no sé Me parece como si estuviera Como si estuviera en mi lobby No, me cambié de tema Dime que sea el que teco ¿Por qué no? ¿Te da pena? No, no me da pena Simplemente no quiero decirle Ay, que es el que teco Que es el que teco Que se chivea No, no me chiveo Pues se va a hacer como un Jota en cabrera Se me va a chinga el envidia Está avisado ¿No está? ¿Por qué está apareciendo atrás? Vente a jugar, Noro No puede jugar Tengo que trabajar mañana Es cosa Trabajarte a sobrevalorarlo Sí, está muy sobrevalorado Sí, está muy sobrevalorado Sí, está muy sobrevalorado Mejor vente a jugar Tengo dormido hace una hora Vente a jugar Dark Souls Tengo tu cara de masochista ¿Por qué aparecen atrás? Es lo que quiero saber ¿Por qué te dicen? Azotame Pues cambió el stone Sí, cambió el spam Pero en todo momento Dicen azotame Ay, me toca la espalda Y es que hay muchas twists Hay mucha gente Que va a ser inbound Stitched them up Sniper, get down ¿Qué? 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 ¿Para qué hubo? ¿Para qué hubo? ¿Para qué hubo? Bicicleta eléctrica Ciclomoto plegable Marca Xiaomi A la madre Pero en calidad Qué huevo Cero pesos Hombre Xingao Muy caro Descatalogado Ah, pues con razón ¿Qué me da esto? Draft down Coyote Estoy concentrado en lo que hice la familia de de destra había ya De fondo ¿No? Sniper down No, ¿por qué? Ah, maldita sea, los tenía los dos. Mejor hazte un arma, un set de cartas, y la se la lucha. Mejor vente, Noro, y hacemos el ICB de Shardly la cola esa. No me cuesta nada, trabaja. Ah, maldita sea, los tenía. ¡Sniper! ¿Qué pasa? De hecho, quiero ver mejor cuánto de... de DPI tengo en el zombies. Me lo pongo en el 3. Es que tengo movido el... la sensibilidad en el multiplicador. No me siento a gusto. Pero en... yo recuerdo que en el zombies pongo muy a gusto, entonces quiero ver cuánto tengo ahí. Qué sensibilidad. Ay, qué sensible el muchacho. Tengo 2.86. Tengo 2.86. Vamos a cambiarlo a 2.86. Wow, mamá, qué inteligente eres. No, mamá. No, mamá. Mamá, mi de Tajarva. Cuánto tengo aquí. Tengo lo mismo, qué pedo. Hasta la 2. No, está mal el juego entonces. Te odie, simplemente. ¿Qué? ¿Cómo me ato? Sí, por fin. ¿Cómo me ato? ¿Qué? ¿Cómo me ato? Ya. No mames, vale. 25 kills. No, 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 18. Voy a hacer las misiones del Steam, estas del Winkar. A ver, dice... Create a collection. Ah, pues dice cuchillo. Se lo va a hacer, pues... Haz una llamada conmigo, ¿no? Aquí en el Steam de... ¿Quién? Pues, ¿quién me dijo? ¿Quién dijo? Eh... Ah, de los niveles... Create a collection. Ya, voy a completar. ¿Ya juego de almas? Ok. Sí, ahora sí, ya no hay knockdown. No, puedes perderle. Pero que no pierdas una ronda. Dale, Dashi. Joder. ¿Por qué le puse esto? Tengo dulces. ¿Tienes dulces? ¿En forma de qué? De lo que quieras, guapa. En forma de pito. En forma de... Ah, Cristian. Para tu reproductor masculino. Ah, Cristian. Dale. ¿Vas a entrar? Yo ya me voy. No, no te vayas. No, no te estás quedada aquí. No, yo ya me voy. No. Tienes que dormir ella. Voy a guardarme, voy a guardarme. Voy a guardarme. Sí, te lo va a fumar. No, mentiré. Es psicológico eso. Psicológico. Voy a guardarme eso. ¿Vas a jugar Cristian? Claro. Ya les dije el easter egg de The Rise. ¿Cuándo? ¿Desplazamos los easter eggs? Con cinco. Con cinco. Metemos a Rosnan dos meses. Con ocho. ¿No? Debe ser por la... Metemos al Maxis y al Richtofen. Se sirve de que no den de huevones en las torres. Ah, mira, está el Hell Knight. No lo creo. ¿Ya puede venir? No, está muy difícil. No sé. Ya lo invité, a ver si viene. Le ven, pucho. Que... Sinceramente, si lo siento, es muy difícil de tragar, eh. ¿Sí? ¿Cuánto? Sí. Va a ser uno. O sea, va a ser... No mames. No mames. Este este... 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 No te metas nada más a jugar zombies sin grif, porque luego te pones ahí... Que atapar las puertas y a glitchar el mapa y que no sé qué. No glitches el mapa. No, no glitches el mapa. No glitches el mapa. No glitches el mapa. No glitches. Te oí, estás jugando con tus compañeros. ¡Ey compañero! ¡Jajaja! 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 Ya todos... Ya, te pueden hacer las cosas y yo, qué pedo, qué pedo. Vamos, Cristian. ¡Cristian, apriete! ¡Vamos, Cristian! ¡Vamos, Cristian! Te va a cantar... Susanita, tiene un rato. Un rato, chiquete. ¿Esa canción qué es? Es una canción del... del Juan Gabriel. ¿Alguien hable al... al Zyro? Está en Black Ops 4, pero está jugando solo. El... El Zyro es puto... Voy a... Ya le voy a... A ver, Cir. No está en Steam. Ah, no está aquí, sí. Sí, sí está. Nada más que está en... Deja. Deja, le hablo por Battle.net. Por el... Battle.net... Battle.net, sí. El canal es de... El canal es de... Asco. Ay, ya está. Pero ya... Ni está jugando, está ahí online, dice. Un problema muy, muy fuerte. Mente al canal. ¿Sabes cuando alguien te está mintiendo? O te está diciendo algo así. Vamos a jugar... Con mis sentimientos. Jeje. Ahí, él le va a entrar a un amigo. Jeje. 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 Y el Christian que no le entra el Black Ops. ¡Christian! Va a venir el Whitley, eh. El... ¿Cómo se llama este? El Hyper. Sí. Hyper. Hyper. Es el Weasel, es el Weasel. Es el Weasel. El Weasel. Voy a... A invitar a un tipo al canal. Sí, sí. Jugaba hace mucho tiempo con él, pero... Sí, bien. Estaría sin voz. Vas a invitar a Caroline. De verdad. Decimos... ¿Tienes... Herpes? Ah, no. ¿Tienes Discord? ¿Tienes Discord? Jeje. Ay, mi madre. Jeje. Mamá, ¿por qué existen gente de otro color? Mira, hijo. Jeje. Hay muchas cosas. ¿A poco? ¿Qué... ¿Qué cosas? Jeje. Jeje. Es como una idea, pero no... Ah, bueno. Es una idea. Es un fundamento. Pues depende, ¿no? De qué fundamento sea también. Es de un 3. No me contesta el Cyrus, pero no tengo más nivel que todos ustedes. Cristian. No, Cristian. ¿No te deja unir? ¡Miau! ¿No te deja unir? ¿Por qué? No. Muy raro porque me está compartiendo. Ya, ya te... Ah, ya, ya te lo viste. Te pongo kick para que... Te vuelvas a unir. ¡Miau! ¡Destroy! 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 ¿Qué pasó? Este Cristian sí tiene su nivel máximo, pero legal. Jeje. Así es. ¡Legal, legal! ¡Ah, qué mentira, qué mentira! ¿Qué es que te lo digo legal? Dicen el Mocha Orejas. Ey, ¿de cuándo acá son los 20? ¿20 qué? ¿20 personas? ¿Según que eran los dos? Jeje. Jeje. Pues ya veis. El ping está muy bien. No se quejen del ping. Jeje. No, tengo un chinde de larda, joder. A la 999. No se quejen del ping. Tengo... No se han conectado. Es que ellos no se han conectado todavía. Ey, no le corras, wey. No. Es que 180. A todos apresionan ya. Muy bien. Muy bien, tío. Sí. Y tengo un arma que no hace daño, wey. Reviva a las personas. Jeje. Lo aumento a salud. ¿Qué? ¿Ve? ¡Ve nomás! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Me regeneré la salud a lo pendejo! ¡Y! Se murió del susto el otro, wey. Ay. Me está... Ay, pensé que estaba a la izquierda. Ya me quité esa arma. ¡Valeos! ¿Qué haces? Es asqueroso. Perturbado. Ah, está recargando. Recargando, no. Recargando, no. Recargando, no. Deja de recargar. ¡Noooo! No. Deja de recargar, deja de recargar. Ah, no. No, wey. Me subes el... El... La vida con esa arma, Ervik, por favor. Bueno, ya me mató el Wintley porque estaba cerca ahí. ¡No, ya te vayan! ¡No, ya te vayan! ¡No, no, no! ¡Eeeeh! ¡Ajá! No puedo. ¡Pero de dispararla! ¡Qué pedo! Te subí la vida también otra vez. ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Eso qué hice, el sniper? Ah, sabía que estaba aquí. Puro cuchillo, no sean niñas. Puro cuchillo. Ay. ¡Dios! ¡Ay! ¡Ya va a empezar el asqueroso de preservar! Y hay mucha gente, como antes, como todos, y veían Rao por jugar ese juego, ese tipo del juego. Pero es que nadie me quiere bajar. Ya voy, chicos, buenas noches. Bye, bye. Buenas noches. Hasta luego. Auf, fírense. Él es... Él presionaba ese videojuego. Ay, cingados, se me dejaron ocultar. Parecen testículos. En temporada de frio, cabrones. El Budo-Kaiten Kaishi. Y vaya, que le gustó. Buenas noches y sin curar. Ehh, hay mucho rápido. Y bueno por la cola, wey. Si, si super harían algo. Que hay como super. Ehhhh, ¿Que es eso? Lo van a recargar. Acabo de liar un wey. Me siento, la persona mas enferma del mundo. Lamentablemente Con la ligera Nooo No pude Y es que si mereces una oportunidad Uy no Te estoy disparando Nooo Basta ¿Por qué no dispara? ¿Por qué no dispara? Se te daño otro magos Compre otro ¿Por qué me lo matan niños? No huele como Fade to win Descarada Se te daño otro magos No huele como Fade to win Que uno dice Bueno no fue tan malo Hubiera sido malo si me lo hubieran hecho a mi No Esto es que fue a mi Nooo chico Muchís madre me han ido ahí por cuando Ah mansión No sabía cuándo dispararle El set de cartas completo Si esta en la ultima Ya estoy Hola Adios No No ¿Por qué te quedas parado cabrón? Pues no te esperes Un poco peligrosito No Trae un cohete No podía moverme mucho Pero hay una Puede ser que un personaje Un personaje Directamente Se pierda todo tu Directamente proporcional ¿El mismo? Te quedas por otro Ok Hay ya quea No es la ultima 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 A ver si quiere listere Si le listere Estamos los zombies maniquis No hay nadie mas para jugar No hay nadie mas para jugar Creo que esta Si puede Si puede No hay nadie mas para jugar Claro Es que ya te estacas en Starama Y te estacas bien perron Ah maldiciones Te moliste Que mamon El ultimo pixel Ok Ok Para llegar a todo lo que hizo el daño No te estacas No nos hacemos daño No nos hacemos daño Que pedo No Seguido el juego No lo vamos a jugar No lo vamos a jugar Ah que hace Porque la neta apenas salió Ah quien fue el retardado que me mató antes de matar al otro No lleva un año que Agarrando unos besos en el hoyito No Uff Dale que se de cumillar porfis Ver aqui estoy Pero ya lleva mas tiempo No Yo creo que este juego se juega machin con mando Eh siempre me cobran las de 4 Pero tambien te recomiendo Las de 1 Ah es que tiene Rafa Osea 1, 2, 3 y 4 Tienen frecuencia Y entre mas uno Que pedo ¿Quién fue el que me tiró 20 balazos en medio de uno? Yo Júntele bien Ay no me di Tengo la mira mas rota del juego Puedo ver a la gente Detrás de las paredes Claro que si Ah también que están ahí Que pedo No veo nadie durante media hora Y llego un pendejo con Con el pinche sniper Me chinga No Estamos muy cerca Ah con cartas Y ya van a ganar otra vez Ajá Con ese extracto subiendo a ese nivel No No Cuchillen al Ervik Todos Cuchillen al Ervik ¿Dónde? Ahí está ahí Ahí está ahí Aprovechen que tiene el balístico ahí No Corre, corre, corre Ah Total A su madre No Ya está ya una Ya está ya una Ya está ya una No No Cuchillen al Ervik Va a cuchillen a alguien Y ahí va a ganar el que está ahí arriba Creo que es ese del aire Ah les dije que el que está arriba Lo que se Lo que se Lo que se Lo que se Yo lo que hago también Es cuando Tengo un poder de No 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 Así es Ya le No 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 Ya he creado Ya he creado Y ahí Ah No Lord Ah mansión No No Tener Dos cartas de la misma Porque era No Su madre Bueno No 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 Me hice una quad fit casi wey, fue las pinches muertes ¿Ya has cambiado el mapa? Hay Jacket Es un SF2 me hace Después de este hay que poner el rebota rebota Hey, esta chino este El palos y piedras Palos y piedras Si existe Si si ¿Cómo se llama en inglés el rebota rebota? Ah no se Si es el tono Sticks and stones, una mierda si Si Esta mas intensa aqui Más cerrado Y recuerda No prisioneros Situación controlada Ah, me atacaron Maldición Ah, si no me hice un disparo en la pecho Ah Yo disparo en el tuillo Aquí te cuchillas el La rodilla y te mueres ¿Cuál bot? Ah, es que es terrioso Después pasa la talla cuando salio No puedo desprintar o que cuando me disparan No puedo desprintar o que cuando me disparan Que pedo el camperillo Habia tres alla afuera Ah dios Es que es la spawnear y ya tengo un wey Te vas recargando No me dispares Y este es el pincel Y te regalo 5k Hasta que esta lo de No, eso no me dudo de nada Ese bato Oh, me ya dije No, ahi esta ¿Qué? ¿Al inicio? ¿Otra vez? Pues no se wey, el respawne esta bien pendejo aquí Me llevo... Deja tu... ahora me hicieron sandish O me hacen sandish o me respawnees un wey en la cara Con el... Con escopetas Lo le lo voltee y había cuatro atrás Increíble Puro que esto es un gran arma Y me cansé Cada día era como tedioso Para que estoy jugando no Solo me están en gestos No, es algo mía Y ya cuando mas tarde Reviso el parche Llega Fue una de la misión Que el de recompensa solo me dieron Mil fotos de este gesto Asi no me Ajá Lo que estos van para allá, venga para acá Es un gesto misterioso Dale Osea Son como... En este parche directamente Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ok Te di dos besos wey Que pedo Las putas balas resbalan como tequilla No coge esto mentira No se estén en general No se estén en general No se estén en general Que es esto Que es esto Loool wey O asi lo siento yo Y llevo un buen dos Y encima te doy Que mamada Ni hitmap gracias ya wey No hay nada 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 No creo que ese no es mi mapa La llave que este Que me la van a decir Literal El spawn está más estupido que en Newtown La llave Y más tarde cuando se me empurra el parche Y el coge Ya veo se ve y ahora Que foca Y me subieron chingo y chingo todo el tiempo Ah maldición No me dejaron disparar Si Si Cuanto amor de si Ah Nada más me vi en la quinta arma wey Ay no me vi Sexta Me vi en la primera Sexta 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 No puedo pasar Sanguinario En serio Pero aquí en el parche En el parche Jeje No Se los vamos a dar Ah Ah Pero muere Jejeje Me va a sacar la nuclear aquí que pedo Jejejeje Jejejeje Jejeje LOL Llevo racha wey que pedo Te la pegue como no te mueres No Que Ahora Consiguen el de este Jejeje Sexta 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 Uy No, oye, si me han tirado a pasar a alguien ¿Ahora? ¿Cómo maté? No sé, wey, no me preguntes Así me tiene Puta madre, hasta en la última ya ganó, wey Tienes que estar muy imbécil si no ganas ¿Van 3? Estaba cambiando de... Ah, 50 de ping, que gracia Un gesto misterioso Wey, el Lord tiene 8, cabrón Y por último, se completó todo Ya una vez completado Ok, ahora un juego borrado En mi leyenda de serie 1 Y lo... Pone rebote, rebote ahora Ok Me acuerdo, me acuerdo Me acuerdo Es que tienen los balísticos y el arco Con la ballesta Ah, el de puntos, ¿no? Si, si, pero si lanzas la... Lo he hecho el tomojo Eh, pero pon nocturn Con rebote, rebote Y... Y te acompañe de toda Es aesthetic Y empiezo los puntos y te den con el tomas Es en narar Ah, cierto, es real Es... Todo funciona en narar Ya Es el cuchillo también, ¿eh? Ya Es como... Sí Vaya ha sido Vaya... hay un espíritu, hay un ping 1 hay un ping 1 hay un ping 1 en serio? que? te coche de primero? el ping, el ping gol me dio para que los meten ping 1 pero ni siquiera se quince ah, hace cuchillos ah, no lo sabía con el ballistic te dan 20 puntos, no? o algo así si, si, si no, hace cuchillos antes no lo sabía adios adios es que, en el pan se le dan un poco picha adios Si no pierdes el 4 Pues bueno Oh! En el Hacer Ero No Coh partie con el Tomajon Me estan traicionando No mames No. ¿Quién será? ¿Se irá? ¿Quién será? Sí. Tal... ¡Oh! ¡Qué pedo! ¿Qué pedo, Retsky? ¿Qué hace? ¿Cuál? Ah, el paquete. ¿Cuál? ¿Cuál? No. ¡Lakops 2! ¡Qué cabrones! ¿Para qué? ¡Déjate de mover, güey! ¡Me estoy matando! ¡No! ¿Viste a mí al lado? ¿Y sabe que no me va a mover? ¡Uy! Me encanta ese, porque... ...es una parodia... Ah, se fue. ¡Fuck this shit! No, te voy a la primera. Vean. Troné como a musulmán. ¿Cómo? ¡No! ¡Es humillada! Que denle miedo a todos, güey. Me están dando una basura. No puedo matar. No puedo matar. ¡No! ¡No! Un güey tronar enfrente de mi cara, güey. Fue lo más espantoso. ¡No! ¡Esta! ¡Esta! O sea, no tienes que pagar nada. ¡Tengo tres tomajos! ¡Qué pedo! El chiste... ¡No! ¡No, mamá! ¡Me estenía tres, güey! ¡Ah! ¡No puedo ser! ¡Nooo! ¡Me rajaron la raja! ¡No mames, güey! ¡Perté todos los puntos! ¡Qué pedo! Me voy a de cara a humillar, güey. ¡Ah! ¿Me humillaste? ¡No! Uy, tres o me iba a seguir Que pedo wey, no tenia ni puntos mamon Se gatio, que hace gatio Lo mate No, no pasa nada Y en este, solo me han dado un pulgón Se regreso wey, se regreso No te iba a dar wey, te regresaste y no te di wey, que pedazo Seis Y en el anterior me dieron quince Una, dos, tres Cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez, once, doce, trece Doce, quince Quince Y en este, solo me han dado seis Y en el anterior Me daban un oro Me daban doscientas fichas Me dan trece Ah, acá yo doy Esta fecha no iba para mi wey Nooo Nooo No, no, no No, no, no Yo voy a buscar a cagar el palo, puedo asumir ¡Aaah! Nooo Nooo Qué mamada Están 25, pues aquí tienen los 25 Ah, pues eh En este, te damos cinco Cada vez con tiempo Te damos cinco Te damos cinco ¡Christian! ¿Qué es esto que te lo? Hola ¡No! ¡Dole! ¡Jajaja! No, por el logia, ahorita ya no estoy jugando por el celo ¡Oh! Aquí me humillé al pobre, al pobre Wheatley wey Al hyper Si no vale porque ¡Aaah! ¡Uy! ¡Sale, vale! ¡Qué mamá! Tengo tres diagos Tengo tres diagos Y fue la buena muerte yo Y me iban a conseguir tres diagos Y me iban a conseguir tres diagos Quiero un cop Pero no puedo ¡Uuuh! ¡Oh! ¡Y tu me iban a partir, wey! ¡Y tu me iban a partir, wey! ¡Loli! O sea, que está muy fuerte con cosas que no se preocupan Oye, el Kaijacker ¿Sabes qué? Fue el Kaijacker Que ya te iba a hacer beca Hacia dos horas Hacia dos horas Hacia dos horas, sí Vamos a poner otro 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 ¿Cuál es otro que esté pequeño? 1250 ¿Cualquiera de la DLC? Este está bueno para... ¡Ah! Perdón ¿Está muy grande, no? La cara es O sea, como son muchos, a ver si... Estaba muy bien ¿En Glooms? ¿En Glooms? ¿En Glooms? Qatrun Un minaster Quatro ¿En Glooms? ¿En Glooms? Lo, la lasciam ¿Como es poquitos o he sido yo? Si faltaba Hyper y... Erbic Bueno ya el vi, ya tengo No tiene ni puntos mamon No importa, no importa Que pedo Que pere No, este mapa está muy grande Humiliation Ah, maldición ¡Órale cabrona! ¡Chúpele cabrona! ¡Chúpele! ¡Oh, chalo! ¡Qué pedo! ¡Uh, otro más! ¡Ah, carajo! Voy a poner esto de puesta de la calle ¡Poyó! ¡Estaba flotando en el aire! ¡Estaba flotando en el aire! No lo voy a dejar Sí, me voy a llevar, me voy a llevar a mí ¡Qué mamada! ¡Uff! ¿Qué pasó? ¡Él! 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 ¡Él le puedo darme algún Berufsí, internet! ¡N! ¡Ja! Ok viene al mapa y no te vi de frente Bueno, por te cocino por eso no estas una Urg Este idiota solo corre y no es que se me atre... ¿Quién me acaba de salvar la puta vida? En el puro tobillo me lo hizo, jajajaja ¿Qué fue eso? Yo no te vi Erwin que volviste desaparece ahí y ya... Si, habrá sido la más bonita del salón ¿Habrá aquí los competitivos de los 2 todavía? No No, yo no Ni en el 3 hay wey, ni en el 4 hay competitivos Con otro y sale partida Ah, estoy primero que mal amada por favor no puedo dar tropas no puedo dar la これar pero siento eso, es como un ay, no, estoy cambiando como ya sintió sentido a lo más pues, aparte de que lo siento siento muy sencilla y Lessi me ha contado muchas cosas de ella que por eso estoy dudando en esa ¡Feliz! ¡Wa! ¡Muy mal! ¡No! ¡Eso es mi Dios! ¡No! ¡No te preocupes, Vic! ¡No eres bonito! ¡Pero que es tu amor! ¡¿Qué?! ¡Qué pedo! ¡Mamor! ¡Oye, qué pedo! ¡Ya me haces un semel! ¡No! ¡Oh! ¡¿Quién fue?! ¡No! ¡Ey! ¡Sí, yo andé! Pero... Es que... ¡También quien me dio! Dijeron... ¡Oh! ¡Ya puse top! ¡Qué pedo! ¡Voy en primer lugar! ¡En serio! ¡Se están humillando! ¡Pulo humillación! ¡Ah! ¡Qué mentira, güey! Solo porque tienes más ping no te di. ¡Eso! ¡Es que no se haya, güey! ¡Eso! ¡Eso te resbala porque tienes más ping! ¡No te voy a respetar nada! ¡Qué pedo! ¡Sí, yo andé! ¡Ah! ¡Imagínate! ¡Qué mamó, güey! ¡Qué Minecraft mamó, güey! ¡Qué Minecraft mamó, güey! ¡Unos putazos de obsidiana te voy a dar, cabrón! ¡Pinche pelón de mierda! ¡No te voy a ir para acá! ¡Y me pega la puta ganada! ¡Pero estás conmigo, güey! ¡Eso es, manpon! ¡Qué mago, güey! Hay otro que cambia la arma cada cierto tiempo. Es el que jugamos anteriormente. Ah, no, no es cierto. Ese es el de Chapshooter. Sí, Franco tirador. Sí, Franco tirador. ¿Le calamos o qué? Sí, sí. ¿De Franco? Escamilla. A mí nada más esta y ya. Ok. ¡Oh! Hice mucho daño guardado a la de mí. Pero cambia el mapa para que sea más rápido. Claro. Ok. Cada 15 segundos. A la bestia no van a durar nada. No. No, o sea, cada 15 segundos cambia el arma. No. O sea, a nivel estándar... ¿Pero puede ser Franco, Sol? No. No, son armas varias. Sí, son armas. Arma la teoría. Es el mismo para todos. Lo fuerte que hayan hecho, o sea, es como un arma. Sí, como un lanzar... Desde un lanzar ganado hasta el cuchillo. Así que cualquier cosa. Gracias. Es random. O sea, aquí te puede tocar cualquier arma. Bueno, es como que hay una licencia para mí. La mira se me fue para arriba otra vez. Tampoco es como que quemar a... No sé, a algún ser viviente. Ah, lol. Adiós. O sea, un nivel grave no, pero sí que le hacía mal. Oh, también te dan perk. Sí. De hecho, anteriormente me han dado una perk. Ahora no me dan ni madres. Ah, lol. Tengo Jugger, tengo Jugger. Tengo Jugger. Como que me lo disparo mierda. No, con esta mierda no mató a nadie. Jaj, lol. Ajá. No. ¿Qué crees que yo no me voy a decir? ¿En serio? ¿En serio? LOL. Ah, que... LOL. ¿Qué balancé? Bienvenido a Sinaloa. No, no. Ah, no. Ah, no. Ah, no. No lo vi. Ah, wey. Te di dos balas nomás. Esta arma no me la quiten, por favor. La vamos a estar agarrando. Se mueven mucho. O sea, que todos tenemos la misma arma. Sí. No. Digo sí. Jajaja. Ay, al final. Chik, esto fica aquí. Jajaja. ¿Qué acaba de pasar ahí? Homás vi que tengo que cambiar una arma. Ayy... ¿Qué le sentía? ¿Quieres tener un placer junto? ¿Quieres? Y... ¡Ya basta! No, güey, no puedo disparar. Cambia de arma bien rápido. Tenía dos güeyes a un lado. ¡Dol! Me hizo una doble que anda... ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué mamá! Si no... si no tornan rápido... ¡El lanzapapas! ¡No! ¡Ah, no! ¡Rencargarme ahí ahora! Dale rápido, le pusiste mucho... muy poco tiempo. Es que son 100 puntos, sí es cierto. Lo tengo que poner más. No, ahí dice tiempo límite alcanzado. Sí, por eso no le tenía que haber puesto tiempo. Y también el... El inter eje, exactamente. Ahí viene cáncer. ¡Uy! A ver, déjale a cambio el de este. Es que es... No, sí, el tiempo ese es ilimitado. Entonces es que... No, porque llegó 100 puntos. Este es de otro. ¿Qué plan son mis? Ah, es que son por armas, es cierto. Ya, cuenta. ¿Se jugaron todos, o? ¿Se jugaron todos? No. A ver, déjame... Ok, déjenme invitarlos otra vez. Adiós... Ah, es que Lerwig se salió. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Publica? ¿Publica? Ah, pues bueno, ¿quién publica? Yo creo. Ok. Bueno, y la vemos, pues. ¿Y tú vas, Asashi? Pues sí, wey. Quiero hacer el liste de Dice Rice, pero no hay nadie que quiere jugarlo. ¿Y yo estoy? Pues sí, wey, pero se puede. No se puede a dos, se hace de cuatro. ¿Y quién más puede? Ya puedo, de hecho. Ahí está, ya son veinte. Ya son veinte. Falta uno. Falta uno. A ver, somos tú y yo. Falta un híjole. No lo sé hacer. Te carriamos, wey. Lo hago por ti. Está bien fácil, lo hacemos como, si ya se saben bien todos, lo hacemos como en... Si empezamos, podemos terminar en... En media hora más. Yo ya me lo aprendí, ya me lo aprendí por completo. Ahora vamos a terminar mañana. Una semana se acaba. Vamos a hacer el de Maxis. Está más pelada. ¿Pero es que si vamos a hacerlo o qué? Sí, sí, sí. ¿El de Maxis? Es mejor el de Richtofen. Pero es más fácil el de Maxis y aparte ya lo hice en transit. Ah bueno, entonces déjame cambiar de cuenta entonces. Aguanta. Tienes dos cuentas, zombies. Sí. Luego tienes cinco cuentas. Ok. Tienes que agarrar cuenta y no soltarla. No es broma. Antes pues. Tienes. Tienes.